La propuesta es algo nuevo, realmente muchas veces se escucha eso, es algo nuevo, algo distinto, pero realmente es algo distinto. Con mi hermano, que es el otro dueño, mi socio de toda la vida, la verdad que nos gustaba desde el principio de año, estábamos con la idea, algo mexicano, hace falta, comida mexicana que nos gusta, es prácticamente juntarse a comer tacos es tan común como juntarse a comer asado hoy en día. Empezamos a buscar la idea, teníamos que encontrar el punto, encontramos este lugar increíble, histórico de San Rafael, que quisimos mantener la fachada, quisimos conservarlo por dentro, quisimos darle vida de nuevo, y estaba abandonado muchísimos años, y surgió Lupe. La idea es un restaurante mexicano donde se pueda comer comida auténtica mexicana, pero respetando el paladar nuestro, como dicen los mexicanos, con el picante a un lado para no enchilarse. Espectacular, realmente es muy lindo, muy necesario, muy bueno, muy lindo. ¿Cómo le están pasando? Muy bien, excelente. Gracias. ¿Me decís cómo le está pasando? Bien, súper bien. ¿Te gusta el lugar? Divino, está buenísimo. Vamos a tener nachos, vamos a tener quesadillas, vamos a tener burritos, vamos a tener hamburguesas gourmet para el que quiere comer carne, vamos a tener cortes de carne para el que, a pesar de todo, se aferra al corazón argentino y no quiere desperdiciar un buen corte de carne, bueno, vamos a tener carne. Y además, vamos a tener bar, eso es importante. Pueden venir si quieren a comer, y si no quieren venir a comer y no quieren esperar hasta las 2 y media, 3 de la mañana que el boliche se pone, pueden venir a tomar tragos ricos, una muy buena carta de tragos, tenemos unos barman excelentes, una lista de margaritas que no se las van a alcanzar a terminar todos. Muy buenos, muy ricos. Hasta las 3 y media, 4 de la mañana vamos a estar para atenderlos, para recibirlos. Muy bien, muy bien, muy lindo el lugar, muy linda gente. ¿Qué te gusta? Todo, me parece que va a tener éxito. Local grande, bien atendido, muy bueno. Contanos, ¿cómo la están pasando? Ahí están, ahí están, hola. Muy bien, muy lindo el lugar, la verdad que da gusto tener lugares así en San Rafael. Hermoso. Muy bueno, muy bueno. Soy nuevo en San Rafael, es la primera salida mía en San Rafael, me estoy entrenando. Recontra el reviento. Quiero decirle lo mejor a Guise, a mis clientes, se lo agradezco. Para mí es un re lindo lugar y nada, con mis amigos. En Moreno y Chile, acá en la esquina, acá cerca, en el centro, a mitad de camino, entre el boulevard y el centro.